La Universidad de San Buenaventura La Universidad de San Buenaventura es una institución que busca, con la promoción de la ciencia a través de la docencia y la investigación, construir una sociedad mejor mediante las tres dimensiones que constituyen la identidad bonaventuriana, el ser universitario, el ser católico y el ser franciscano. La Universidad de San Buenaventura El desarrollo de la dignidad humana y de la herencia cultural mediante la investigación, la enseñanza y los servicios que ofrece a las comunidades. La Universidad de San Buenaventura Abrió sus puertas en la ciudad de la eterna primavera para crear un centro de vida y del saber, donde la proyección social y el bienestar institucional están al servicio de toda la comunidad universitaria, donde los valores estéticos, sociales, éticos y religiosos son la base del conocimiento. Los profesionales bonaventurianos en estos 45 años siempre han estado a la vanguardia de las exigencias del medio, buscando soluciones para los problemas sociales, reafirmando y fomentando la sencillez, desarrollando las relaciones entre los miembros de la comunidad y a través de las actividades favoreciendo el ejercicio de la libertad, la justicia y la paz. 45 años evolucionando a la par de la ciudad, hoy cuenta con dos sedes, San Benito ubicada en el epicentro urbanístico de Medellín y el campus universitario a las afueras del área metropolitana en el municipio de Bello. Estas han permitido no solo el desarrollo de la infraestructura, sino en la calidad académica y humana, un lugar donde se han albergado recuerdos, risas y símbolos de conocimientos que han hecho de ella una de las mejores del país. Universidad de San Buenaventura. Profesionales con calidad humana al servicio de la comunidad. Universidad de San Buenaventura.